Cuidado por allá Yo soy el malo, el FBI me anda buscando Pero no importa, me conocen por un nombre falso Me dicen duro, trajetero, mafioso, narco Tea por toda parte, me anda buscando Yo soy el malo ¿Cómo? Dicen que el crimen no paga Entonces de qué estoy viviendo Hay gente que sí gusta de mí Otros que me quieren ver muerto Pero yo soy el malo, por eso sigo viviendo Mira, a mí la vida me hizo mala jugada Y tuve que pelear para obtener lo que hoy tengo Y ahora a mí me dicen el malo Todo lo que está debajo Ahora que estoy triunfando Yo soy el malo Y mucha gente me anda buscando Todo lo que te hace feliz a ti A ti yo lo vendo en mi mercado Yo soy el malo Y mucha gente me anda buscando Nunca me hace falta compañía Siempre tengo un vicioso a mi lado Yo soy el malo Y mucha gente me anda buscando Unos tipos de lente oscuro Y un carro sin marcas A mí me andan buscando Yo soy el malo Y mucha gente me anda buscando Lleva pena Baratillo, baratillo, se vende Bien barato esta mercancía Compra, que hay bastante El malo El malo Y mucha gente me anda buscando Algo una orilla Siempre una fiesta Porque yo tengo Lo que les gusta a las nenas Yo soy el malo Y mucha gente me anda buscando Pedro Navaja Y Juanito Alimaña Esos eran tremendos empleados Yo soy el malo Y mucha gente me anda buscando Cuando duermo solo cierro un ojo Y el otro mira Cuidando desconfiado Yo soy el malo Y mucha gente me anda buscando Lo importo, lo importo, lo importo, lo importo, lo importo De Bolivia y de Perú Y lo exporto Pa' todos lados Yo soy el malo Y mucha gente me anda buscando El D.A. me anda buscando Pero me conocen Por un nombre falso Excuse me, sir What's your name? Yo, mi nombre Pepe Tolete Pepe, Pepe Tolete Pepe Tolete No saben nada con fuego Oye Acuérdate que soy El malo ¡Vamos! 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 Gracias.